Hola bellos niños y niñas, vamos a conversar de un tema muy importante, las nociones del tiempo ayer, hoy y mañana. ¿Qué significa el ayer? El ayer es el día que ya pasó, lo que ya hicimos, le dijimos adiós al día de ayer, el hoy es el día que estamos viviendo, lo que hoy estamos realizando, es el presente, el día de hoy, lo que estamos viviendo, y el día de mañana es el día que está por venir, lo que aún no hemos hecho, podemos decir que es el futuro, el día de mañana, lo que aún no hemos hecho, lo que está por venir. Quiero decirles que el día de ayer estuve ordenando toda mi casa, que hice, bají, traspié, hice la comida, doblé la ropa, todas las actividades que las madres podemos hacer en el hogar, y claro, con la ayuda de ustedes, bellos niños y niñas, el día de ayer estuve muy ocupada, y el día de hoy, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo con cada uno de ustedes este tiempo, me siento feliz, con mucha alegría, en mi corazón de hoy, poder compartir cada una de las actividades de este día de hoy. Y el día de mañana, ¿qué haré el día de mañana? Voy a estar haciéndole una rica comida a mis hijos, porque este tiempo en familia debemos aprovecharlo para hacer esas comidas, para conversar con nuestros bellos niños y niñas, y realizamos tantas actividades. Así es que el día de mañana, tengo planeado eso, cocinar para mis hijos. Ahora quiero que me digan, ¿ustedes qué hicieron el día de ayer? ¿O qué están haciendo en este día? Pero ya pensaron, ¿qué van a hacer el día de mañana? No olvidemos, el día de ayer es el día que ya pasó, lo que ya hicimos, le dijimos adiós al día de ayer. El día de hoy es lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo en este día de hoy. Y el día de mañana es el día que aún no ha llegado, lo que aún no hemos hecho, el futuro, lo que vamos a hacer mañana. Así es que, bellos niños y niñas, quiero relatarles en este momento una bonita plática o conversación que quiero desarrollar con un invitado muy especial. ¿Sabe alguno de ustedes de quién se trata? Quiero conversar con este amigo que nos va a venir a visitar. ¡Oh! ¿Escucharon? Sonó un timbre. Creo que mi amigo ya llegó para que podamos conversar, realizar una plática muy importante sobre las nociones del tiempo. ¡Acompáñenme a abrir la puerta! ¡Hola, hola! ¡Miren quién nos visita! ¡Nuestro amigo El Oso Juquetón! Así es que hoy, niños y niñas, nuestro amigo El Oso ha venido a compartir este tiempo con cada uno de nosotros. ¡Vamos entre los dos a relatarles una historia! Soy El Oso Juquetón y vengo desde muy lejos a contarles todo lo que hice el día de ayer. ¿Escucharon? El Oso quiere comentar todo lo que hizo el día de ayer, igual que yo les pregunté lo que estuvieron haciendo en sus hogares. Vamos a ver, amiguito Oso Juquetón, ¿Qué hiciste? El día de ayer... El día de ayer estuve jugando con todos mis hermanitos, porque no podemos salir de nuestros hogares por la pandemia. ¿Escucharon, niños y niñas? No podemos salir de nuestros hogares, porque anda por ahí el virus del COVID-19 y no podemos salir de nuestras casas. Así es que ya saben lo que tenemos que hacer quedarnos en nuestras casas. Pero Oso Juquetón, el día de hoy, ¿qué estás haciendo? El día de hoy estoy aquí visitando a todos los niños y niñas de Honduras para decirles que tengan mucho cuidado, porque no quiero que se enfermen del virus del COVID-19. ¡Qué buen consejo que nos da nuestro amigo el Oso Juquetón! No quiere que se enfermen del virus del COVID-19 y como lo vamos a evitar, quedándonos en casa y tomando todas las medidas de bioseguridad. Les recuerdo usar el gel de manos, lavarnos con mucha frecuencia, las manos con abundante agua y jabón, tomar distancia entre las personas y también utilizar la mascarilla. Así es que, amigo Oso Juquetón, ¿qué otra cosa quieres decirles a los niños? Quiero decirles que el día de mañana mi madre me va a preparar unas deliciosas hamburguesas. Me encanta las hamburguesas y por eso estoy muy gordito. ¡Ay, nuestro amigo el Oso! ¡Miren cómo está! Le ha ido muy bien comiendo hamburguesas en su hogar. Y yo quiero decirles que este tiempo en casa, a mí me encanta cocinar para mis hijos. Y yo sé que a sus madres también les gusta mucho prepararles deliciosas comidas. Así es que ya saben, el día de ayer es el pasado. Le dijimos adiós al día de ayer. El día de hoy estamos compartiendo con nuestro amigo el Oso Juquetón un tiempo muy bonito. El día de mañana, el osito va a estar comiendo deliciosas hamburguesas preparadas por su madre. Y el día de mañana, ¿tú qué vas a hacer, niño y niña? Muchas cosas podemos realizar en nuestros hogares. Así es que espero que tomes todas estas medidas de bioseguridad que el Oso Juquetón ha venido a compartirnos. Sabemos que es muy importante en este tiempo quedarnos en casa. Así es que, Osito Juquetón, Quiero que te despidas de todos los niños y las niñas. Quiero saludarlos a todos desde aquí. Que Dios me los cuide. Quédense en casa. Volveré pronto a visitarnos. Hasta luego, niños y niñas. Hasta luego, niños y niñas. ¡Gracias!